Tienes que regresar, vamos a bailar Proyecto B para ti Tu supe aparente, no fui un buen amante A veces te gustó, que tuve una copa pa' no vernos más Quizás tú hayas sido, o sea yo nunca le vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar A veces te preguntó, que tuve una copa pa' no vernos más Quizás tú hayas sido, o sea yo nunca le vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar Aquí estamos, o sea yo nunca le vamos a olvidar Por aquí Hey Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siendo un tormento Todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá lo supe amarte, no tuve un buen amante A veces me pregunto, ¿qué tú vas a la culpa para no vernos más? Quizá esto haya sido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar A veces me pregunto, ¿qué es como la culpa para no vernos más? Quizá tú haya sido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar a mí, a mí Eso es, ahí está el temita del Proyecto B Para ustedes las palmas gente bonita